En lo que va del año se han reportado siete casos sospechosos de AH1N1 en el hospital de Tulcán. Cinco de ellos ya han sido descartados a través del laboratorio. Dos de ellos se encuentran todavía con espera de resultados. Se trata de un adulto mayor de 71 años y un menor de un año de edad, quienes se encuentran internados en el hospital y en caso de dar positivos se establecerán cercos epidemiológicos tanto en la casa de salud como en la vivienda de los pacientes. Debemos estar mucho más atentos para evitar que se compliquen y se haga un diagnóstico oportuno. El número de pacientes con influenza aumenta considerablemente en los últimos días, saturando en muchas ocasiones la atención por emergencia hospitalaria. El porcentaje aumentaría en un 70% más que en otros meses. Con las nebulizaciones me están ayudando a disminuir la flema y con medicamentos. Descartan además que la muerte de una menor registrada días atrás responda a casos de AH1N1. La menor es atendida por un cuadro digestivo transitorio. Continúa la campaña de vacunación a la población vulnerable.